Haciendo un par de humo de desayuno Detrás de la lente como yo ninguno Dirijo mi vida desde el minuto uno No subo tan rápido porque así no disfruto Vuelo lento, poniendo todo mi acento Aunque sea el experimento, solo soy parte del evento En el que en algún momento tomo asiento Disfruto lo que veo y lo demás lo siento Lo siento si me expreso poco Es la prisión del loco La que marca mi tiempo La luz quiere estallar mi foco Y a veces ya ni lo intento Ya ni lo intento Yeah, yeah, wow, 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 wow Armo mi hierba y abro el whatsapp Mirando a ver si están los pibes en la plaza Fumando en casa o en la terraza Tirando un par de barras a ver qué es lo que pasa Haciendo un par de humo de desayuno Detrás de la lente como yo ninguno Dirijo mi vida desde el minuto uno No subo tan rápido porque así no disfruto Vuelo lento, poniendo todo mi acento Aunque sea el experimento, solo soy parte del evento En el que en algún momento tomo asiento Disfruto lo que veo y lo demás lo siento Lo siento si me expreso poco Es la prisión del loco La que marca mi tiempo La luz quiere estallar mi foco Y a veces ya ni lo intento Ya ni lo intento Ya ni lo intento